¿Este costo, el previo en origen, se lo está facturando con IVA en México? Ajá, tenemos un concepto previo en origen, obviamente es un servicio prestado en el extranjero, pero trae truco, ¿eh? Trae truco. Servicio prestado en el extranjero, tradicionalmente diríamos incrementable sin pensarlo mucho, ¿no? Pero tenemos una factura mexicana con IVA por ese servicio. Me imagino que es el propio agendado anal quien tiene el servicio de previo en origen, ¿no? ¿Es incrementable o no es incrementable? Yo creería que sí. Nos dice Lore que sí, nos dice Alberto. Sí, yo como veo la operación, como que quisieron ponerle un parche al cobrarle el IVA aquí en México, como para tener ese o causar ese impuesto, pero yo lo veo más como un incrementable que se debe haber determinado en el pedimento, porque de hecho hasta ese IVA está mal cobrado, porque fue un servicio prestado en el extranjero. De hecho, esas operaciones en la ley del IVA, un profesor decía, son operaciones que no están encuadradas en la ley del IVA, ¿no? Porque es un bien prestado en México, ni siquiera debe tener tasa cero, ni tasa exenta, porque es un bien o un servicio que fue prestado en el extranjero. Yo eso así lo veo. Y dos, yo te recomendaría rectificar tu pedimento agregándolo para realizar el deber ser, ¿no? Quizás ya pagó impuesto y se lo puedas justificar a la autoridad, pero si el día de mañana detectan que no pagaste impuestos dentro de tu valor en aduana en el pedimento, quizás te puedan ahí determinar una omisión de contribuciones. Porque acuérdate que no solamente es incrementable, debió de haber pagado la proporción del IVA, sino si tus mercancías también tenían algún arancel, o en su caso DTA, también podrá ser sancionado por no haberlos pagado en el momento indicado. O sea, aunque también, no sé, porque al final el servicio se lo está prestando a la gente aduanal, ¿no? Por el tema del IVA. El servicio del precio en origen, ajá. El precio en origen. Este, mira, yo difiero, ¿eh?, con ustedes, y ahorita les voy a explicar mi postura, que eso es lo padre, porque qué buena onda que tenemos estas mesas de debate, ¿no? Este, yo difiero. Voy a dejar de lado el tema del IVA, porque no sé si causa IVA, tendríamos que meternos a analizar muy bien cuestiones más bien fiscales y no aduanales, por eso es que lo voy a dejar fuera, porque estos son más de aduanas, ¿no? Pero no estoy seguro si causa o no causa IVA cuando hay dos, dos personas con residencia nacional, con factura mexicana, no sé si eso es suficiente para que cause IVA, aunque el servicio se está prestando en el extranjero, porque no entendería yo esto como un servicio de exportación, que es muy distinto a que yo hago algo para el extranjero, ¿vale? Aquí me parece que puede ser considerado como un servicio prestado entre dos residentes nacionales, con RFC, contribuyentes, facturación nacional, no lo sé. Vamos a dejarlo, el tema del IVA en esa factura lo voy a dejar fuera, a lo mejor Alberto tiene la razón, no sé, pero en lo que difiero totalmente es en el cargo incrementable, ¿eh? Yo soy de la opinión de que no se debe de incrementar y ahí les va el porqué. Vamos a regresarnos, y así se ve en la pantalla mi base legal, ¿no? Me voy a regresar nuevamente al 65 de ley y me voy a ir al 66, que me dice cuáles son conceptos no incrementables, ¿vale? Entonces te dice el 66, el valor de transacción no comprenderá los siguientes conceptos siempre que vengan desglosados o facturados por separado. O sea, supongamos que la factura del previo en origen es una factura independiente o viene desglosadita en la cuenta de gastos de la gente a dólar, ¿vale? Un cargo de previo en origen. Y me dice aquí la fracción primera, los gastos que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando se puedan estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme al artículo 65. O sea, te dice aquí, no me vas a incrementar los cargos que efectúe el importador, salvo que estén llamados en el artículo 65. Así queda clara la interpretación, ¿no? No me debes incrementar, aun cuando tú te lo gastes, excepto lo que esté llamado en el 65, eso sí me lo tienes que incrementar. Y si nosotros nos vamos al 65, esto quiere decir que el 65 es una lista exhaustiva, ¿no? O sea, no está abierta la interpretación, salvo por un pequeño error que tiene, pero el 65 básicamente, por órdenes del 66, no se vuelve abierto los cargos incrementales, o sea, no te dice todo lo que te gastas en el extranjero lo debes incrementar, como es la noción más común que tenemos de incrementables. Lo que me dice aquí es, incrementa los elementos que se mencionan a continuación. Comisiones, corretajes, envases, embalajes, gastos de embalaje, gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como maneja carga y descarga, que aquí es en donde queda un poquito abierto a la interpretación. Y si decimos que el previo en origen fue conexo a las maniobras de carga, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo podríamos incrementar. Pero si decimos que no, pues es un cargo distinto, no se encuentra llamado en el artículo 65, como tampoco está, no son materiales, piezas, herramientas, consumo en la producción, ingeniería, no son regalías, no son enajenaciones posteriores, o sea, no son utilidades que va a tener después el vendedor, etcétera. Entonces, al no existir en el artículo 65 específicamente llamado el cargo de previo en origen, así como sucede con el cargo de almacenaje en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, si yo llego a la bodega del área de Texas, pues el almacenaje tampoco está expresamente llamado en el 65 y el 66 nos dice, si no está llamado, el 65 no lo debes de incrementar. Aquí está muy claro, ¿no? No comprende los gastos del importador, salvo el 65. Entonces, por eso no debería de incrementarse, aunque queda abierto y si tú lo manejas como un gasto conexo a la carga en origen, lo mismo que podría pasar con el almacén. Así es. No, es que el almacén es parte de mi logística y es parte del transporte hacia México, hay justificación para incrementarlo, pero si no lo incrementaste y te lo cuestionó una autoridad, también hay justificación para decirle, señor, no está en el 65, ¿cómo quieres que te lo incremente? Entonces, me parece que está mal redactado el 65 porque por una parte te dice, esto es una lista específica y en esa lista te dice y otros parecidos. Entonces, ahí ya se vuelve un poquito complicado. Me parece que la postura es dual y yo en lo particular me inclino más hacia no incrementarlo porque no está llamado en el 65 y más en el caso que nos plantean, si se tiene una factura mexicana en donde ya pagaste un IVA, ya la vas a poder deducir totalmente, yo no lo incrementaría.